Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, les voy a mostrar algo muy pero muy interesante que tiene que ver con el programa de la vez pasada. Trabajando una novela con el maestro Matías Brunengo, está bárbaro, una novela pero bien, pero bien futbolera. Dice, Jacinto señaló un cartel de chapa clavado en un pequeño poste que indicaba que el camino hacia adelante era sin salida. Estaban con un auto y de repente ven un cartel de chapa clavado en un pequeño poste que indicaba que el camino hacia adelante era sin salida. Si vieron el programa de la semana pasada, del lunes pasado, recuerden que estamos saliendo del lunes. Ah, una cosa, activen la campanita, así reciben las notificaciones. Como les decía, si ustedes vieron el programa de la vez pasada, van a ver, entender perfectamente qué estamos haciendo acá. Mejor dicho, ¿qué hicimos? Porque ahora les voy a mostrar todo lo que hemos hecho. Pero vamos a ir para atrás. Vamos a poner un poquito más de ruidito, más fuerte. Ahí está, mirá. Trata. Punto aparte. Jacinto señaló un cartel de chapa clavado en un pequeño poste. Dos puntos le puse también. Camino sin salida. Miren cómo habla Metamorfosis, ¿eh? Va pintando, ¿no? No lo dejo así, porque uno no escribe a mano así, con letra Times New Roman. Lo pongo en el centro. Camino sin salida. Es una letra hermosa que se llama Chuck Duster, ¿eh? El polvo de tiza. ¿Ven que parece como una tiza? Como un cartel, ¿ve? Un cartel de chapa. Y después me queda ponerlo con mayúsculas. Señores, cubierto de polvo. Jacinto señaló un cartel de chapa clavado en un pequeño poste. Camino sin salida. ¿Qué les parece? Impresionante. Bueno, acá Matías es así con la cabeza. Aplauden también. Aplauden todo. Bueno, señores, esto es lo que yo le propongo a Matías y también a ustedes. Cuando puedan poner una cosa así, que llama tanto la atención del lector, directamente ustedes háganlo. Repasen el programa, vean todo el proceso, cómo se fue haciendo y después, like para Macero y Marco, para Matías Runengo y para esta flor de novela que estamos trabajando en el taller de corte y corrección. Los espero el lunes que viene. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!